Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias UNIR por esta invitación para hacer este webinar un poco intentando hablar o desmitificar o aclarar temas vinculados con la gamificación o el uso del juego en el aula. Entonces, si queréis lo abrimos así a modo preguntas, a ver si podemos hacerle como un pequeño hilo narrativo contando un poco la evolución de la gamificación o en qué consiste, desmembrándola un poco. De verdad, muchas gracias porque creo que es un tema muy necesario dentro de las aulas como un recurso más. Estamos hablando no como la auténtica panacea o como la auténtica solución ante cualquier problema, sino como una alternativa más que podemos plantearnos dentro del aula. Así que esta es una gran oportunidad para empezar a trabajar de una forma diferente. Si queréis podemos intentar llevar el webinar como en diferentes estructuras. Intentar por un lado hablar de... intentar justificar por qué nos dicen los estudios en el campo de las neurociencias y nos dicen algo. Intentar comprender esto, que sería lo más importante, comprender por qué el uso del juego tiene un cierto beneficio en el aprendizaje. Si lo aplicamos de una forma coherente en ciertos contextos, esta sería una parte importante. Otra sería vincular a la neuro, seguir con esta parte de la psicología, es comprender la psicología del jugador, cómo funcionan las motivaciones, para a partir de ahí intentar ya darle forma a qué es la gamificación o si podemos encontrar algún modelo. También, si queréis, podemos hacer un viaje intentando contestar y responder qué diferencias hay entre juego, aprendizaje basado en juegos y gamificaciones, ¿no? Porque desde luego no es lo mismo. Y a partir de ahí intentar elegir un modelo, un marco teórico que nos ayude y nos aproxime a estructurar esta gamificación, ¿vale? Entonces, si queréis, pues voy a empezar por el final. Antes de que el webinar termine, yo voy a empezar por el final. Yo voy a dar las gracias a gente que para mí ha sido auténticos maestros en esta parte de la gamificación, ¿no? Empecé sobre todo a acercarme a ella cuando conocí a Javi Espinosa, que yo sé que hay aquí webinars al respecto, hablando de GAMI, a compis como Salva Carrion u otros que me han inspirado mucho y en el último tiempo he tenido la oportunidad de conocer a Esther Hierro de Marimba, que creo que va a hacer alguna pequeña colaboración aquí con la casa. Y todos ellos, pues me han ido inspirando y me han ido dando diferentes versiones sobre el uso de la gamificación y del juego. Y yo me quedo con esto, ¿no? Ver cómo esto nos ayuda a poder implementarlo dentro de las aulas. Entonces voy a empezar con un ejercicio. Ya sabéis que yo soy muy de Neurot, ¿no? Entonces me gusta mucho plantearos algo que os ayude a buscar en sus memorias a largo plazo. Entonces me gustaría empezar sobre todo generándoos una reflexión. Que penséis primero dónde soléis jugar, ¿sí? Espacios físicos, ¿vale? O incluso momentos, ¿vale? Con quién soléis jugar, cuándo jugáis, si se repite el juego, incluso qué tipos de juego os gusta jugar, os consideráis unas personas lúdicas, tenéis la actitud lúdica, como habló Esther Hierro. Primero os voy a dar esta oportunidad. No hace falta quizás que me contestéis durante el webinar, pero que os quedéis con estas preguntas para que las podáis responder en algún momento, porque yo creo que analizarlos es importante sin duda, ¿vale? Es importante conocernos, es importante conocer qué nos gusta, qué nos motiva, porque desde esta parte de la empatía podemos llegar a conocer claramente qué es lo que les gusta a nuestro alumnado, ¿vale? Así que si nos fuéramos a la justificación de por qué gamificar, a mí me gustaría hablar principalmente de dos grandes estudios que aparecen en el campo de las neurociencias. Por un lado, un estudio de Paul Howard Jones, que él ha estudiado claramente el uso del juego, ¿no? Dentro de las experiencias de aprendizaje. Y él ha podido observar que ante entornos lúdicos basados en el juego se activan lo que serían todos los sistemas de recompensa, el núclea cummens, donde hay dos órganos dentro de todo un sistema límbico muy relevantes en el aprendizaje. Estaríamos hablando de órganos como la amígdala o órganos como el hipocampo. La amígdala lo que hace, sabéis que es un regulador emocional, entonces libera en qué cantidad de neurotransmisores va a ir funcionando. Entonces, aquí hay uno especialmente de la dopamina que va a hacer conectar áreas del húgulo prefrontal, entonces que serán determinantes en los procesos de aprendizaje significativos, ¿no? Y esta activación del hipocampo quiere decir que de alguna forma está muy vinculado también la activación estalímbica con el juego, ¿vale? Con la memoria a largo plazo. Es decir, que además se observaba dentro de este estudio que esta activación, ¿vale? Conllevaba dar mejores respuestas ante ciertos estímulos en el aprendizaje. Y luego hay un estudio que a mí me encanta mucho, que aquí en el máster de neuropsicología lo vemos, que es un estudio de Gruber en el que nos habla del efecto de la sorpresa. Este estudio se veía que cuando las imágenes superaban las expectativas iniciales en los procesos de aprendizaje, se veía que estos alumnos retenían mayor cantidad de información y encima como que lo hacían de una manera más placentera, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros generamos, como por ejemplo hace Miguel Ángel Azorín, Flippet Primary, estos trailers tan guapos antes de empezar una experiencia gamificada, ¿vale? Lo que vamos a obtener, ¿de acuerdo? Son aprendizajes como mucho más implicados por parte de nuestro alumno. Van a tener más ganas de lacer, ¿vale? Va a tender hacia modelos más intrínsecos del aprendizaje, ¿de acuerdo? Luego hay otros investigadores, aquí tenemos por ejemplo en España, Rodríguez y Santiago, que han investigado y nos han intentado decir por qué es relevante el uso de la gamificación o qué beneficios podría resultar tener, ¿no? Y entonces nos encontramos con que claramente el uso del juego motiva a los estudiantes. ¿Por qué les motiva? Porque el mamífero aprende y se desarrolla a través del juego, se desarrolla jugando, con lo cual el juego es determinante, ¿vale? Construimos lazos afectivos, lazos sociales, aprendemos el respeto de normas y todo esto lo hacemos a través del juego, ¿vale? También han podido ver estos investigadores en este estudio del 2015 que el juego nos permite centrar la experiencia en el aprendizaje del alumno, ¿no? Esto que tanto nos gusta de poner en el foco, estas metodologías activas, pues la gamificación nos lo van a permitir. Además, el juego nos permite personalizar el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener en una misma experiencia lúdica diferentes ritmos con diferentes alumnos, es decir, que abrazamos mucho la heterogeneidad. Cuando se han hecho diferentes estudios del uso del juego, se ha visto, por ejemplo, que aumenta el aprendizaje. Aquí tenéis juegos, por ejemplo, en Argentina, como Matemarote, que se ha medido también el impacto en las funciones ejecutivas, es decir, que ante una práctica lúdica de aprendizaje de las matemáticas, estos alumnos han mejorado en el área de matemáticas, ¿vale? El juego nos permite contextualizar. Ya sabéis que esta es una de las variables que tiene más impacto dentro del aprendizaje, la contextualización. Es decir, que lo podamos adaptar al medio, al entorno, al grupo, al colegio en el que estamos, ¿sí? Que no cojamos experiencias de otros y las impliquemos totalmente descontextualizadas, porque eso va a perder el impacto que nos interesa, ¿vale? Tiene una mayor riqueza multimedia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cerebro, como es un organolístico, puede aprender a través de diferentes canales que podríamos presentar a través de la experiencia lúdica. Además, el juego nos permite fallar sin riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo sabe que el aprendizaje es un cúmulo de errores, con lo cual jugar te permite acercarte, perseverar incluso tras desarrollar esta función ejecutiva con tanto nos gusta, ¿no? Además, el juego, vinculado a la parte de cambio de mindset, en la parte evaluativa, nos va a permitir tener un feedback inmediato, tener retroalimentación positiva durante todo el momento, ¿verdad? Yo si pierdo una vida, sé que la he perdido y ¿cuándo la voy a poder ganar? Voy a poder generar estrategias, voy a poder marcarme tanto objetivos a corto como a largo plazo. Y además, esto genera mucha práctica y refuerzo, esta perseverancia de la que ya os hablaba. Y además, los espacios lúdicos son unos espacios fantásticos para trabajar toda la parte de cooperación, de altruismo, de compartir con otros. No solo se ha hablado de este cerebro multisensorial, sino que también es muy importante hablaros de este cerebro social, ¿vale? Que aprendemos en interacción con otros cerebros. Es decir, que podemos elegir algún tipo de dinámica lúdica que nos permita que nuestros alumnos cooperen o colaboren entre ellos, ¿de acuerdo? Luego tenemos, si queréis, a nivel de justificación, voy a echar un traguito, ¿vale? Que me estoy quedando un poco... A nivel de desarrollo de habilidades, podemos encontrar que el juego, si hiciéramos como un abanico de tres grandes modelos, habilidades cognitivas, sociales y emocionales, el juego nos mejora en todas ellas, nos mejora a nivel emocional, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros alumnos van a mejorar en autoconfianza, van a aprender a perder, van a tolerar la frustración, van a aprender a ganar y a perder, que esto todos los juegos lo hacen. Van a realizar ejercicios metacognitivos sobre las regulaciones emocionales en las que están. Si lo que estaban diciendo, como lo estaban diciendo, tiene efecto en la parte lúdica o no, ¿vale? Sin duda tiene un gran beneficio, como hablábamos, en las habilidades sociales, ¿vale? Nos va a ayudar a respetar las normas, a trabajar en equipo, como hablábamos en el punto anterior con los estudios de Rodríguez y Santiago. Nos va a ayudar a resolver conflictos, aprender a escuchar de una forma activa y de una forma empática y a emprender misiones cooperativas para alcanzar las mejores propuestas de aprendizaje. Y en cuanto a habilidades cognitivas, aquí tenéis unos estudios, por ejemplo, muy chulos, unas investigaciones que está haciendo en Almería, Nuria Guzmán, que está midiendo el efecto que tienen los juegos de meso en el desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿vale? Le podéis echar un vistazo, pero como os podéis imaginar, tiene un gran impacto. Aquellos que juegan, pues desarrollan muchísimo mejor toda la parte de la atención, la parte de la memoria, tienen un uso más amplio del lenguaje, tienen pensamientos más abstractos, nos ayuda a toda la parte de la orientación espacial y hay un desarrollo global de la función ejecutiva, porque la estrategia, sin duda, nos ayuda bastante, ¿vale? Entonces, si ya tenemos justificada esto, otra pregunta que nos podríamos realizar, cómo ha aparecido es que qué diferencias vamos a encontrar en qué es el juego, qué es la gamificación y qué es el aprendizaje basado en juegos, porque no es lo mismo. Si yo estoy hablando de juego, ¿vale? Como por ejemplo es la rayuela o liebre o balón bolea, ¿no? Estos juegos de los que fuimos a la EGB que tanto nos gustaban, son juegos generalmente que son libres y voluntarios, ¿vale? Y no tienen un fin concreto más que el disfrutar, ¿vale? Perder y ganar forma parte de la indesincrasia del juego puro y duro. Y el contexto del juego está implícito en las características del propio juego, ¿vale? Es decir, que si yo voy a jugar a retroceso, necesito un sitio en el que no se pueda pasar, que pueda ser angosto, que yo, ¿no? Vienen dadas las normas características. Aquí juegos tenemos un montón y seguramente que se os ocurran muchísimos más de ellos. Para todos nuestros abueletes que ahora están falleciendo con la parte del COVID, tenemos el churro media manga, manga entera, ¿verdad? Como, por ejemplo, sin ir más lejos. Si nos volvemos al aprendizaje basado en juegos, esto es lo que se ha hecho en educación toda la vida de Dios, ¿vale? Esto es lo que hacía mi profe Manolo cuando nos explicaba la historia y cogí y se inventaba trivias para que nosotros repasáramos la historia. Cogemos el funcionamiento de un juego que ya venimos utilizando, ¿vale? y lo que hacemos es que lo adaptamos al aprendizaje, ¿no? Entonces nos hacemos un rosco de pasapalabra, un quién es quién con personajes literarios, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que los aprendizajes basados en juegos es un juego creado y utilizado con un fin didáctico, ¿vale? Generalmente cogemos la que ya usan. Lograr, tiene como claro, claro, claro objetivo lograr un aprendizaje, ¿vale? y implica un contexto dirigido por parte del profesor, ¿vale? Sin embargo, si nos vamos a la gamificación es muchísimo más complejo. A mí, yo estoy más cerca de la definición de Pepe Pedra. A mí, la gamificación me parece un arte de intentar ir ensamblando diferentes elementos con los diferentes contextos de nuestros alumnos para poder dar la clave y además, como buena artesanía, requiere de ir haciendo pequeñas modificaciones constantemente. Así que podríamos decir que no es un juego, ¿de acuerdo? No es un juego, es una experiencia lúdica, ¿vale? En el que sí lo que utilizamos son mecánicas y dinámicas de los juegos, ¿vale? Que ya me imagino que esta pregunta saldrá, que luego lo explicaré porque si no entendemos claramente que es una mecánica o una dinámica o un elemento, va a ser difícil que podamos hacer algún tipo de gamificación, ¿vale? Algo muy importante que tiene la gamificación es que busca aprender algo a partir de las acciones, ¿vale? Es decir, que el alumno haga y a partir del hacer tiene que aprender, ¿vale? Implica un contexto creado, ex profeso, ¿vale? Para conseguir un objetivo por parte del profesor. Es decir, que como es artesano hay una parte ahí de elaboración muy fina, ¿vale? Entonces, podemos encontrar una definición clara de lo que sería gamificación, ¿no? Lo clásico que vais a encontrar en casi toda la bibliografía referenciada a qué es gamificación vais a encontrar que es un proceso de incorporación de mecánicas y técnicas o dinámicas asociadas de juego en entornos que a priori no son lúdicos, ¿vale? Pero a mí esta definición me parece quizás un poco pobre. A mí me gusta hablar más que la gamificación no es echar brócoli al chocolate, chocolate al brócoli. Esto siempre lo digo mucho, ¿no? Porque si tú piensas una imagen de chocolate con brócoli a veces da como hasta asco, ¿verdad? Te genera una emoción ahí como muy rara. Yo me gustaría más hablar de que la gamificación va más allá, va de intentar motivar a nuestros alumnos para que vivan una experiencia que sea de carácter gratificante y que esta experiencia gratificante, lúdica, le permita transformar su concepto de aprender. Aprender se convierte en una dimensión de pasión, de interés. No queremos, bajo ningún concepto, enmascarar con puntos, rankings, avatares, lo que siempre hemos hecho, ¿vale? Y sabemos que tradicionalmente no funciona, ¿vale? Queremos convertir nuestra aula en una auténtica experiencia lúdica, ¿vale? En el que haya un claro impacto en el aprendizaje de nuestros alumnos. Si solo se lo pasan bien y no aprenden nada, no nos interesa la gamificación. Nos interesa la gamificación como un contexto claro de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos hablar más dentro de esta artesanía en el que la gamificación es seleccionar elementos lúdicos, ¿vale? Elementos que tienen los juegos por las normas, los rankings, los personajes, las narrativas, yo que sé, todo eso tiene los elementos, ¿verdad? Lúdicos. Aplicarles mecánicas del juego, ¿vale? Pues va a haber rankings, va a haber niveles, va a haber desafíos, va a haber contenidos ocultos para que, ¿vale? Y esto es muy importante, se generen dinámicas entre los usuarios, ¿vale? Queremos dejar de pasar de una escuela individual centrada en cada persona sola a una escuela global y general, ¿vale? Entonces, estas dinámicas que pueden ser de cooperación, de competición, nos permitan unos mayores niveles de motivación y además de motivación intrínsecas, ¿vale? Para el aprendizaje. Esto sería un poco lo que vamos a querer perseguir, ¿vale? Si nos metiéramos en la psicología del jugador, que sería otro de los grandes puntos a analizar, hay una investigadora americana, aunque tiene nombre un poco raro, ¿vale? Pero es americana, Amy John King, nos habla que todas las experiencias lúdicas se sostienen en el interés de las personas. Y aquí tenemos a personas como John Radolf o como Stephen... Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, bueno, John Harry, bueno, partir de los intereses y ver qué les motiva a ellos, ¿vale? Entonces, todas las experiencias lúdicas digamos que tienen una parte de descubrimiento, de práctica y de dominio. ¿Qué quiere decir? Que tienen que descubrir, tienen que evocarles algún tipo de interés, tienen que fomentar una práctica continua y eso le dé un dominio, le dé una sensación de estabilidad, de manejo. Y esto que habla John King, a mí me gusta definirlo en la teoría de la autodeterminación de Edith y Rayan, que creo que es el modelo motivacional que más se ajusta al uso del juego, ¿vale? De hecho, casi todos los juegos de carácter digital hablan de esta teoría de la autodeterminación, ¿vale? Esta teoría de la autodeterminación serían como cuatro grandes bloques, nos hablan de desarrollar un propósito en el juego, un objetivo, los juegos tienen que tener un objetivo claro porque ahí se lanza la motivación, tiene que fomentar la autonomía, ¿sí? Que puedan ir tomando decisiones en la parte del juego, si quiero ir por el camino de la izquierda o por la derecha. Como, no sé si habéis jugado, ¿habéis visto Stranger Things? Cuando jugaban a Dragones y Batmorras, ahí en la casa de Michael, ¿no? Creo que es, no me acuerdo, no, de Michael no, del otro, del que luego, bueno, no os hago spoiler, bueno, cuando van jugando al rol y van tirando los dados y van teniendo que tomar diferentes decisiones, ¿no? Esto es ayudar a fomentar la autonomía. Sin duda, la maestría, esta sensación de dominio, de que yo voy mejorando, ¿no? De que conozco a los demogorgons y ahora puedo combatirlos, ¿vale? Y sobre todo, fomentar las relaciones sociales, que se acompañen y que se ayuden unos con otros, ¿de acuerdo? Y aquí llegamos a un modelo claro, Ya vamos a intentar hablar un poco más en terminología de gamificación. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar la motivación intrínseca de mis chavales, tengo que hablar del desarrollo de la identidad, ¿vale? Por un lado, individual o grupal. Si trabajo la parte individual, les fomento avatares, personajes, roles, desafíos y si fomento la parte más de carácter grupal, pues querré plantear clanes, misiones, desafíos, ¿vale? Y luego tengo que desarrollar algún tipo de retroalimentación, ¿vale? Para darles feedback y ahí van pudiendo obtener, por ejemplo, insignias. Esto, el juego del Katán, los descubridores de Katán, tiene uno muy chulo y es que si tú construyes caminos, te da la pieza de tener más caminos, ¿vale? Entonces, luego puedo plantear, además de una retroalimentación, diferentes retos y estos retos lo que me van a ayudar es alcanzar diferentes niveles o diferentes clasificaciones, ¿vale? Una pregunta muy clara que nos formulamos siempre en gamificación es si las recompensas, los premios, lo tenemos que dar de forma fija o lo podemos dar de forma aleatoria, ¿vale? Yo siempre recomiendo alternar entre unas y otras, ¿vale? Pues por ejemplo, si las tareas son monótonas, aburridas, ¿vale? con muy mecánicas, yo ahí daría una recompensa fija porque es muy complejo obtener el aliento ante eso. Sin embargo, si la recompensa, si la tarea es como más abierta, tiene más de una posible solución, daría, reduciría la recompensa, no la daría, ¿por qué? Porque la respuesta sería, la recompensa sería la consecución de la propia tarea, ¿vale? Así que así vamos variando si nos ajustamos a este modelo de Millon King, si hablamos de la teoría de autodeterminación de C. Ryan, hablaríamos o tendríamos como una estructura clara con la que poder diseñar nuestro juego para fomentar unos claros niveles de automotivación, de autodeterminación en el aprendizaje, ¿vale? Otra pregunta que aparece serían los tipos de jugador, ¿no? ¿Cómo podemos conocer estos tipos de jugador que estaría embebido dentro de la psicología del jugador? Bueno, pues yo aquí os voy a proponer un juego, ¿vale? Por ejemplo, que os levantéis ahí en casa y así nos movemos un poco todas las personas que les guste el trivial, ¿vale? Ahora te levantas si te gusta el monopoli. Te voy a pedir también que te levantes si te gusta el tabú, ¿vale? O levántate si te gusta el club de este juego de descubrir al asesino, ¿vale? Bueno, pues estos cuatro juegos y ahora me vais a tener que decir quién creéis que representa a quién, representaría los tipos de jugador según una clasificación que hizo Richard Butler, ¿vale? Hablamos de que hay cuatro grandes tipos de jugador, los killers, ¿vale? Que son estos que os ha gustado el monopoli, lo que les gusta a los killers es ganar, ¿vale? Su objetivo está en ganar a otros y si les ganan les gustan más los juegos. ¿Qué les encanta a los killers o cómo les retiene ser aparte del juego? Pues por ejemplo utilizando clasificaciones, categorías, esto le va a ayudar un montón, ¿vale? Tenemos otros que son los sociales, estos jugadores que les encanta por ejemplo el tabú. Su objetivo en el juego es relacionarse con otros, comunicarse, charlar, interactuar, ¿vale? ¿Aquí qué les va? Pues todo lo que tiene que ver con un feed de noticias, un chat, un buzón de sugerencias, un espacio donde poder compartir tareas de carácter cooperativo, que se trabajen en parejas, en gran grupo, en pequeños grupos, les va a funcionar muy bien. Luego tenemos otros que son los del trivial, ¿vale? Estos son los triunfadores. ¿Qué les gusta a los triunfadores? Pues recolectar cosas, ¿sí? Son grandes recolectores. Les gusta alcanzar los objetivos antes que otros. Les permite, bueno, pues sí, recolectar, ¿vale? ¿Cómo les retenemos? Con logros, con insignias, con budgets, esto les va a gustar porque van a querer tener todo. Y luego tenemos otros que a mí, yo es donde más me enfoco que tenemos los exploradores, ¿vale? Que están enfocados a explorar, a descubrir logos complejos, ¿vale? ¿Cómo les retenemos? Pues con contenidos ocultos, con algún tipo de prueba misteriosa que vaya a ir apareciendo, ¿vale? Entonces, podríamos decir que los objetivos a corto plazo ayudan mucho a los triunfadores porque son de aliento corto, son como velocistas, sin embargo, a largo plazo que tengan una buena estrategia, unos objetivos a largo plazo le ayudan mucho a los triunfadores. En cuanto a las dinámicas, las dinámicas individuales les van muy, muy, muy bien a nuestros queridos exploradores, ¿vale? ¿Por qué? Porque se lo gustan y se lo comen, tienden a ser un poquito individualistas. Y sin embargo, las dinámicas grupales ayudan mucho a los sociales. Y esto es preguntarles, ¿para qué necesito saber los tipos de jugador? Pues como todo en la vida, para cuando diseñéis vuestras actividades, vuestras experiencias lúdicas, intentéis hacerlo para todos y cada uno de ellos, ¿vale? Variadas. Esto al cerebro le encanta. Sabemos que cuanto más variamos el aprendizaje, mejor se aprende, ¿vale? Así que aquí tenemos una gran clasificación de tipos de jugador, killers, sociales, triunfadores y exploradores. Emilia Enkin, esta investigadora que os decía, americana, también nos da algunas tipologías de verbos, ¿vale? Pues por ejemplo, nos dice que a los killers les encanta ganar, compararse, retar, mostrar. A los sociales, pues quizás lo que les gusta más es comentar, compartir, ayudar. Sin embargo, a los triunfadores les encanta expresar, crear, construir, personalizar, tunear, mostrar. Y a los exploradores les encanta explorar, como vendría a ser un verbo claro, coleccionar, votar, mirar, visitar, revisar, sí, todo lo que tiene que ver con esta acción de ir buscando, ¿vale? Entonces, ya tenemos hecho un poco qué es gamificación, por qué gamificar y qué tipos. Entonces, ahora diríamos, ¿y cómo gamificamos? Bueno, pues aquí, yo me voy a basar en un modelo de Leblanc, ¿vale? Este modelo de Leblanc es el modelo que se llama el MDA, ¿vale? Mecánicas, dinámicas y estética, ¿vale? Dentro de la estética vamos a utilizar nosotros toda la parte del contexto narrativo y de los elementos, que es por aquí por donde me gustaría empezar a explicar, pero tenéis otros modelos, como por ejemplo es el de Robson, que incluiría también la parte emocional, que quizás en este de Leblanc está un poquito coja la parte emocional. Entonces, si tuviéramos que definir estas partes de las que nos habla este autor, diríamos que las dinámicas serían como efectos motivacionales, ¿vale? Deseos a generar en el participante. Las mecánicas van a ser nuestras reglas del juego y los componentes es la forma física, tangible, la que ya ve el alumno en la que traducimos tanto las dinámicas como las mecánicas, ¿vale? Más o menos es así, un poco sencillo, es decir, la dinámica a la que queremos interactuar, las mecánicas, las reglas y además los componentes, la forma física con la que trabajamos la mecánica y la dinámica, ¿vale? Antes de empezar nuestra gamificación yo siempre os recomiendo hacer algún tipo de mapa de empatía para conocer a nuestro perfil de alumnos, conocer qué les gustan, qué piensan, qué sienten, cómo se expresan, cómo se comunican, ¿vale? Para a partir de ese mapa de empatía pues por ejemplo poder elegir el tipo de narrativa que vamos a usar, intentar contextualizar pues lo más posible vuestra gamificación. ¿vale? Entonces podemos utilizar qué cosas les interesa, qué tipos de historias, a quién admiran, a dónde les gusta oír, cuáles son sus sueños, es decir, algún tipo de recurso que nos permita recoger toda esta información como por ejemplo podría ser un mapa de empatía, ¿vale? Entonces tenemos hecho nuestra psicología, definida nuestra gamificación, ¿qué es gamificación? tenemos más o menos un modelo, dinámicas, mecánicas y elementos, pues ahora lo primero que vamos a hacer es plantearnos la estructura de una narrativa, ¿vale? ¿Qué tiene la narrativa? Las narrativas tienen personajes, ¿vale? Tienen mundos y tienen un narrador, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer trabajar en esta parte? ¿vale? Pues lo primero que nos vamos a plantear al hacer nuestra 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 narrativa, perdón, es ver cómo va a ser el protagonista, qué conflictos va a tener, ¿vale? ¿Va a haber un desafío o no va a haber un desafío, ¿vale? Y luego esto lo vamos a enmarcar dentro de un recorrido y el recorrido es el viaje del héroe, este es un viaje que narrativa y cinematográficamente se ha utilizado un montón. El viaje del héroe, por ejemplo, lo podéis observar muy bien en Harry Potter, cualquiera de las pelis de Harry Potter tiene definido el viaje del héroe. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Digamos que el viaje del héroe tiene dos mundos, el mundo ordinario y el mundo especial, ¿vale? Dentro del mundo ordinario no hay nada mágico, es todo cotidiano. Y aquí tenemos como grandes fases que llamaríamos la llamada, la ayuda y a partir de ahí él cruce al umbral, ¿vale? Hay una fase que también es rechazo, pero bueno, por intentar simplificarlo, esto en Harry Potter se ve muy bien. Llega, le mandan una carta a casa, él dice que no, que cómo va a entrar en un mago, llega un mentor, se encuentra con él, ¿verdad? que le ayuda a entender que tiene una responsabilidad brutal y a partir de ahí se van al andén nueve y tres cuartos donde hay un paso literal del mundo ordinario al mundo especial. En ese mundo especial él conoce a sus amigos, a sus aliados, aparece ahí una serie de retos, de habilidades, con unas luchas, obtiene unos objetos que a lo largo de todas las películas se van convirtiendo en las reliquias de la muerte, va teniendo unas habilidades mejoradas hasta que vuelve de nuevo a su mundo con una evolución del héroe donde él está como claramente mejorado, ¿vale? Entonces si entendemos esta narrativa del viaje del héroe lo que nos tenemos que plantear es un canvas de lo que yo llamo diseño de gamificación. Yo aquí lo que hago es utilizar uno que tiene Miguel Ángel Azorín, Fliped Primary, que me ayuda muchísimo a la estructuración de las gamificaciones. Entonces, lo primero es que pensamos un universo, un mundo, ¿vale? que va a ser real, fantástico, Stranger Things, yo que sé, los juegos del hambre o por ocho razones lo que se nos ocurra, ¿vale? Cómo van a ser nuestros protagonistas, quién va a ser, sus fortalezas, sus debilidades, definirlo un poco, ¿vale? Si va a haber villanos o no, a quién va a tener que vencer y por qué, si va a tener aliados, con quién se va a relacionar, cuál es el objetivo que va a tener que hacer nuestro personaje dentro de esta narrativa, si va a tener premio o no, si van a ser fijas o si van a ser aleatorias, estas recompensas de las que hablábamos, si va a haber algún conflicto durante la aventura y esto siempre lo recomiendo porque si son específicamente lineales, van a aburrir un poco, ¿vale? Y luego tiene que haber un reto final, ¿vale? Un reto como épico, apoteósico, ¿no? Pues en Harry Potter, en cada una de las películas, hay un reto diferente, ¿vale? No os voy a hacer spoilers por si no las habéis visto, ¿vale? Y luego plantearnos cómo terminaría nuestra historia, ¿vale? Entonces ya tenemos creada nuestra narrativa, ahora vamos a pensar cómo vamos a plantear nuestras dinámicas, ¿vale? Entonces, repito, la definición de dinámica, ¿vale? La dinámica es los efectos, las motivaciones, los deseos, ¿vale? Que queremos generar entre los participantes, es decir, debería dar respuesta al cómo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, dentro del cómo, a mí siempre, a nosotros, en este modelo que yo he trabajado tanto con Javi, nos gusta mucho hablar de cuatro posibles sistemas de dinámicas, ¿vale? Que creo que en educación son los más comunes que se van a dar. Si revisáis bibliografía, vais a encontrar otros más complejos, ¿vale? Pero, mi opinión, quedaros con esto, ¿vale? Hacedme un poco de caso en esta parte. Tenemos un modelo de dinámica en el que si el participante actúa con el participante, llamamos que es competición, ¿por qué? Participante contra participante. Si el participante interactúa con el participante, tenemos un modelo de cooperación, los usuarios cooperan. Si el participante actúa con el sistema, hay un modelo de co-creación, es decir, que el profe deja ciertas puertas abiertas para que en el diseño ese esté abierto, no esté toda la gamificación hecha. Y pueden hacerlo, es más complejo, ¿vale? Pero molan mucho. Y luego, si el participante interactúa con el sistema, tenemos un modelo de exploración, ¿vale? Entonces, tenemos dinámicas competitivas, dinámicas cooperativas, co-creativas y explorativas. A mí me encantan y creo que funcionan súper bien en el aula cuando los alumnos, por ejemplo, por clanes o por tribus cooperan entre ellos, ¿vale? y una vez que cooperan entre ellos, tienen que competir contra un malo tercero que nos hemos inventado, ¿vale? Creo que esto funciona de cine dentro del aula, ¿vale? Si nos fuéramos a las mecánicas o qué serían las mecánicas, hablaríamos de las reglas, ¿vale? Las reglas del juego, ¿vale? De alguna forma, el camino a recorrer, lo que vamos a hacer y esto debería de dar respuesta al qué, ¿vale? Dentro de las mecánicas de gamificación tenemos clásicas, clásicas, clasiquísimas, ¿vale? Como serían los XP, los puntos XP, los Experience Points. Estos se los vamos a dar en función de un modelo de retroalimentación, en función de si hace los ejercicios, las actividades, las tareas, cómo lo van completando, les vamos dando premios. Luego hay otro tipo que serían premios físicos. Ahí vamos a incluir, por ejemplo, como otra mecánica, clasificaciones, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, insignias, tenemos logros, recompensas de carácter virtual, un clasdojo, etcétera, ¿vale? Y luego, a mí me gusta mucho que se lo vía a Dave Rage una adaptación de estas mecánicas en función de los tipos de jugador, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, dinámicas para los sociales, mecánicas, perdón, para los sociales, pues, por ejemplo, hacer gremios, equipos, hacer un estatus a nivel social, presión de grupo, que haya una parte en la que vayan a cooperar, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, para los exploradores, la parte de la personalización de los avatares que puedan ir desbloqueando, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy ahora en confinamiento muy enganchado a montar en el rodillo de la bici en una aplicación que se llama Swift, que está un poco gamificada y en función de la cantidad de kilómetros que vas haciendo, te van desbloqueando cosas, pues esto ayuda mucho a tú querer hacer para ver qué hay, ¿no? a partir de eso. Entonces, todo lo que tiene que ver con explorar o personalizar serán mecánicas que les vaya a ayudar mucho. Pues, por ejemplo, para los triunfadores les van a encantar las misiones, los niveles, las progresiones, las batallas, ¿vale? Que tengan certificados, lo que hemos hablado de los budgets, ¿vale? A los killers, por ejemplo, las mecánicas que les gustan mucho son, de repente, que haya algo de anarquía, ¿vale? Que se acabe como el juego se vuelva a reconstruir, que puedan trabajar desde el anonimato, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con competir a dolor, a ganar, ¿vale? Y vayan enfocados, pues si me apuráis, a conseguir sobre todo recompensas, logros, estatus, ¿vale? Algo que les vaya a permitir la sensación de evolución, ¿vale? Estas mecánicas. Es decir, tenemos generado una narrativa con un viaje al héroe, hemos utilizado una dinámica, si es mejor cooperar o competir, ¿vale? Tenemos hechas unas mecánicas que hemos dicho que es responder al qué, ¿vale? Es decir, que si queréis, por intentar simplificar y que lo entendáis un poco mejor, la mecánica es el eje central sobre el que gira todo el juego, ¿vale? Porque la mecánica lo que hace es que conecta los elementos de los juegos, ¿vale? Con los propios usuarios, entonces si yo conecto el elemento del juego con el usuario, fomento que haya una dinámica lúdica, ¿vale? Entonces está todo ahí entre medias, ¿vale? Os decía, tipos de mecánicas, ¿vale? Si queréis más simples que por tipo de jugador, pues podemos compartir, encontrar, ayudar, coleccionar, identificar, construir, votar, tenemos muchísimas, ¿vale? Y por último, si nos fuéramos a la parte de los componentes del juego, puros y duros, aquellos que vamos a hacer físico, pues sin duda los componentes serían las partes físicas que enlazan las mecánicas y las dinámicas, es decir, con qué vamos a jugar, ¿vale? ¿Cuáles van a ser estos elementos del juego? Pues aquí tenemos súper, súper, súper claramente, ¿vale? Los rankings y las clasificaciones, algo donde aparezca, los tipos de premios, las insignias, también suelen aparecer, ¿vale? Por ejemplo, chapitas con los jugadores y con los logros que van a ir desbloqueando. Entonces, si metemos todo esto dentro de la experiencia gamificada, ¿vale? Lo que conseguimos es que haya una relación entre el objetivo que nos hemos planteado de aprendizaje, ¿sí? La narrativa, la dinámica y esa mecánica, ¿vale? Por ejemplo, hay una pregunta que aparece mucho y es, oye, y esto, todo esto, como es a veces muy digital, si tengo que hacer siempre gamificaciones digitales o pueden ser manuales. Bueno, pues pueden ser manuales. De hecho, los juegos de rol son simplemente alguien que ha escrito una narrativa, se le empieza a escurrir la dinámica y la mecánica y con la imaginación lo va haciendo, ¿vale? Y vamos jugando. Se puede hacer perfectamente, puedes hacer los badges, lo puedes imprimir, lo puedes hacer o puedes ir a contextos digitales, en el que, por ejemplo, os recomiendo, tenemos el uso, por ejemplo, de ClassDojo para las puntuaciones, ¿vale? Para utilizar los niveles podemos utilizar ClassDojo, podemos utilizar ClassCraft, podemos utilizar Fantasy Class, ¿vale? Por ejemplo, si queremos crear medallas o insignias dentro de estos elementos físicos, tenemos una página que se llama Make a Budget, que está facilísima de usar. Tenemos Canvas, tenemos ClassBudget, tenemos BadCreator, es decir, un montón de ellas que nos van a ayudar. Si queremos hacer los rankings, pues nos valen las mismas herramientas que hemos utilizado, por ejemplo, para los niveles, ¿sí? Esta que os decía de ClassDojo, ClassCraft, etcétera. Si queremos generar tableros de juego, ¿vale? Donde el alumno puede ir viajando, pues yo voy a recomendar sobre todo la que se usa más y aquí en España los profes se utilizan muchísimo, que es el Genial.ly, pero tenéis también, por ejemplo, DeckToys, que utiliza mucho Salva Carrion, que es un modelo como una especie de paisaje o de tablero de juego donde tú vas tomando diferentes determinaciones, ¿vale? Y luego, por ejemplo, si queremos crear cartas, tenemos el MGTB Smith Cards, creo que se llama, o algo así, que nos permite generar cartas rollo tipo de rol, ¿no? Tenemos otra que es ClassRoyal ClassMaker, que también vas a poder crear cartas, ¿sí? Y luego, si quieres hacer desafíos épicos con tipos de evaluación, con cursos, retos, tenéis una amplitud de herramientas, ¿vale? Tenemos el famoso Cajut, tenemos los Plikers, Socrative, Quisit, Flippity, Quidly, yo qué sé, un montón, ¿vale? Que vamos a poder hacer desafíos épicos y lo vamos a poder relacionar después con todo nuestro contexto de narrativas dinámicas y mecánicas que nos hemos planteado, ¿vale? Es decir, que de alguna forma lo que tenemos que intentar conseguir por ir cerrando el webinar es conseguir motivar a nuestros alumnos, ¿vale? Enfocarlos a la acción y darles un feedback continuo, ¿vale? Es decir, que tenemos que dar respuestas a cómo los vamos a motivar, qué acciones van a poder realizar y qué feedback van a obtener resultado de estas acciones que han realizado. Esto va a ayudarles a, de alguna forma, trabajar en una escalera de progreso, ¿vale? Que de respuesta a ver cómo vamos a graduar la dificultad en la superación de los retos para que aumente su maestría, sus emociones positivas y por ende su motivación, ¿vale? Es decir, que tenemos que tener claro cuáles van a ser los ciclos de actividad en estos bucles de compromiso y en esta escalera de progreso, ¿vale? Así que como empecé con una actividad metacognitiva sobre dónde jugáis, con quién jugáis, ahora os voy a hacer otra actividad reflexiva o metacognitiva, ¿vale? Que esta nosotros llamamos que es la mano de la metacognición, pues, por ejemplo, con este dedo me gustaría que reflexionaréis sobre qué habéis aprendido, ¿vale? Con el índice me dijeréis cómo lo habéis aprendido, ¿vale? ¿Para qué os sirve? ¿Vale? ¿Para qué me puede servir esto? Respondáis a qué aspectos de contexto vais a poder usarlos, que es mucho más complejo. Y por último, ¿en qué pensáis que tenéis dificultades y vais a tener que seguir investigando? ¿Vale? Y en esta parte de la investigación, pues, lo que voy a hacer es, os voy a recomendar cuatro libros. Bueno, tres. Lo voy a dejar solo en tres, ¿vale? Un libro fundamental de Johan Huizinga es el Homo Ludens, ¿vale? Hace una revisión de cómo hemos ido jugando. Otro se llama Juega, ¿vale? De Stuart Brown. Stuart Brown es una autoridad en la parte del juego. Juega. Y nuestra máxima autoridad, y que hay que leerlo, obligatorio, lo voy a dejar para el final como broche de oro de este webinar, es el de Jugamos de Inma Marín, que lo desarrolla fantásticamente. Además, está casi gamificado el libro y te va a ayudar a ir preparando experiencias lúdicas a través de la lectura del libro. Así que, por mi parte, espero poderos haber lanzado algunos tips inspiracionales que os ayuden a buscar información al respecto, ¿vale? Porque ha sido un auténtico lujo poder compartirlo. De nuevo, doy gracias a Lunir por generar este espacio y comprometirse con estas metodologías emergentes que se están haciendo y se están haciendo también dentro de las aulas. Ya os he mencionado algunos profes que podéis seguir para ver sus gamificaciones. Salvador Carrión o, por ejemplo, Miguel Ángel Azorín, Flipped Primary. Y luego tenéis una comunidad brutal de gamificadores a lo largo de toda España que se llama Gamifica tu aula, donde vais a poder encontrar ejemplos de todas las etapas educativas. Así que nada, os dejo que los compromisos familiares me empiezan a obligar. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias, un placer y os deseo lo mejor en esta cuarentena y cuando abramos las puertas. ¿Vale? Mucha salud para todos vosotros y vosotras y mucha salud a cuidar a todos los que tenemos alrededor. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un saludo. Gracias. Chao.